Amamos, creímos en ti y confiamos. Señor Acres, sienta en nuestra alma la virtud de la fe para amarte por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, oraciones en mi día. Hoy escuchamos a Jesús hacernos la misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? ¿Cómo vamos a responder a esta pregunta? ¿Estamos temerosos de contestar sí por las cosas que hicimos en el pasado? ¿O bien también por las que no hicimos durante nuestra vida? Miremos a Pedro. Él había negado conocer a Jesús solo unos pocos días antes, pero no duda. Señor, dijo, tú sabes que te quiero. ¿Podemos tener la misma confianza que tú o Pedro? Jesús sabe que le amamos, incluso en nuestras acciones, como las de Pedro. Aunque a menudo parecen decir otra cosa. Dijemos hoy unos pocos momentos del día a nuestro amado Maestro Jesús. Se dice, amados hermanos, que después de su elección le preguntaron al Papa Francisco, ¿Quién es Jorge Bergoglio? Y él dijo, Jorge es un pecador que ha sido llamado. Amados hermanos, hemos sido llamados nosotros. Somos llamados porque somos amados. Somos amados sin condiciones. El que seamos amados no depende de cuán cariñosos somos. Se nos llama a amar como Jesús amaba hasta el fin. ¿Cómo hemos manejado el cambio desde nuestra juventud hasta las últimas etapas de nuestra vida? ¿Cómo estamos lidiando con dejar ir el control de estar a cargo como lo estábamos o pensando que estaba así en los principios de nuestra vida? ¿Cómo hemos ido aprendiendo a dejar en las manos de nuestro amado Señor todas las circunstancias favorables y desfavorables en nuestra vida? ¿Nos estamos dejando conducir por Él? Este es un tema para nosotros. Miremos nuestros fracasos. Miremos hoy con lupa nuestro desinterés, nuestra incapacidad para aceptar que el Señor nos está amando tal y como somos. Pongámonos hoy en los zapatos de Pedro y escuchemos esta pregunta. Simón, hijo de Juan, me amas más que a esos. Sientámonos pues cercanos a Pedro. Sabiendo que el amor del Señor nos tiene. La pregunta de Jesús fue repetida tres veces. Representa las tres veces que Pedro lo negó. Puede ser duro de perdonar. A veces, amados hermanos, puede ser duro perdonar, pero puede incluso ser más duro el aceptar el perdón. La habilidad de creer que nosotros somos perdonados es crucial en nuestro crecimiento espiritual. Esta fue la diferencia definitoria entre Pedro y Judas. Pedro, vacilante, asume la vergüenza de su triple negación de Cristo y se convierte en la roca sobre la cual Cristo fundaba su iglesia. Judas no pudo contemplar la posibilidad del perdón. Él, quien había oído a Cristo que uno debe perdonar setenta veces siete, no pudo acercarse a Jesús para pedirle que le perdonara. Por el contrario, él murió en la desesperación. Amado Señor, concédenos que podamos no cesar nunca de pedirte que nos perdones. Si debemos estar preparados a perdonar ilimitadamente, entonces también debemos estar preparados y preparadas a pedir que nos perdonen. Y creer que somos perdonados hasta el momento de nuestra muerte. Vemos acá, Señor, tu misericordia sin límites. Tu amor perdonador por cada uno de nosotros. Tú nos recuerdas que todo el mundo es redimible porque tú resucitaste de entre los muertos. Que de tu aceptación de nosotros podemos nosotros aprender a aceptar a todos aquellos que nos fallan. Amado Señor Jesús, decirte cuánto te queremos con palabras es muy fácil. Lo complicado es demostrártelo permanentemente en nuestro quehacer diario. Te ofrecemos ser fieles en la oración, en la formación al apostolado. Con tu gracia, amado Señor, lo podremos lograr. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y a compartir.